Semanas antes de esto, Negas acudió a diferentes lugares, y para su desgracia tuvo que convivir con diferentes personajazos de la vida. Estas son las historias. ¡Porti Heroes! Hoy presentamos El Viajero en el Tiempo. Hoy estoy en un lugarcito nuevo, tranqui, ni mucha ni poca party, Chilin. Chilin a gusto, con El Viajero del Tiempo. Ojalá no salga con ninguna estupidez. Em, em, tenemos que, em, sí, sí, de, de hecho sí. ¿Qué? Estamos aquí, en una hora jalamos al antro, sí, ahí vemos que sigue de ahí, ahí vemos, ahí vemos. ¿Qué, qué, 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 no? Una hora después. Bien, campeón, bien, ahora estamos en un Reven, ni bailamos. Em, el, el viento indica una nueva dirección. Acabamos de llegar aquí, y fue un rollote estacionarnos. El nuevo destino, es la casa de molcas. No, 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 ¿cuál molcas? Dos horas después. Te odio tanto. ¿Qué plan ahora? ¿Qué plan? After, after, en casa de mi primo, en casa de mi primo. No, pues pásale, yo me largo de esta estupidez. Hoy fue el colmo de exceso de cambio de lugares. Negas, negas, ¿dónde estás? Negas. Ya saben, alcacé el CERBUS al día siguiente para reponerme del dolor de cabeza que me causa tanta estupidez. Claro que sí. Así que ya sabes, amiguin, alcacé el CERBUS para reponerte después de ir de un lugar a otro en una misma noche. Y es hora de los anuncios legales, amiguitos. Consulta a tu médico. Llévate la leve. Negas, ¿dónde estás, negas? Debemos partir a casa de mi primo. ¿Negas? ¿Negas?